Con ambiente familiar Rincuajin y Culapa se llevó a cabo el torneo de fútbol relámpago afromexicano en las categorías varonil y femenil. Los encuentros se realizaron a un costado de la cancha de usos múltiples con emocionantes jugadas. El coordinador deportivo Ito Torres Zanica dijo que el deporte en su municipio ha tenido un importante crecimiento en estos últimos tres años. Tenemos tres categorías varonil que estamos en la categoría 7-11, la categoría 12-14 y en la categoría 15-17 y un equipo en la rama femenil, perdón, una sola categoría, categoría libre. Por su parte el director de deporte municipal Miguel Mayoral Morga expresó que este tipo de eventos se llevan a cabo con el propósito de alejar a los jóvenes del ocio y actividades nocivas. De hecho tenemos 22 equipos en las cuatro categorías que estamos manejando y pues es excelente con el deporte. Los equipos ganadores fueron premiados con regalos, balones, uniformes y la entrega de reconocimientos. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.